Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver y conocer precisamente el trailer del nuevo videojuego oficial de la Fórmula 1, precisamente el videojuego F1-24 de Codemasters en asociación con eSport que como todos sabemos Codemasters es filial de Electronics Art precisamente y bueno, de hecho según lo que dice acá en la descripción el juego llegará al mercado precisamente para el próximo día 31 de mayo así que espero con ansia poder comprarlo o bien no sé, podría comprarlo o podría pedirlo como regalo para alguna ocasión especial y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer oficial de F1-24 de eSport y Codemasters F1-24 de eSport y Codemasters F1-24 de eSport . F1-24 de ESport . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!